2010, Los Ángeles, Estados Unidos. La policía lleva 25 años tratando de encontrar a uno de los mayores asesinos en serie del país y por fin está a punto de atraparlo. Le llaman el asesino durmiente, porque comenzó a matar mujeres en 1985 y 3 años después se detuvo, permaneciendo en un estado de hibernación durante 14 años, hasta que en 2002 volvió a aparecer. La certeza de que es el mismo hombre se debe a las muestras de ADN de las víctimas, pues todas coincidían, pero no había un registro que lo delatara. Lo que hicieron entonces fue cotejar el ADN del asesino con el de los presos de la ciudad y ver si alguno empataba con algún familiar. Y así fue. La persona encontrada resultó ser el hijo del mortal fugitivo, que para ese entonces ya tenía nombre, Lonnie Franklin Jr. La policía de Los Ángeles se presentó ante el domicilio del sospechoso, ubicado en el 1728 en la calle West 81, y fue él mismo quien abrió la puerta. Dejando a la vista a un hombre de raza negra de 57 años y sin ninguna pinta de ser un criminal. Franklin se entregó sin problemas, pero ahí donde acababa el terror del asesino durmiente, empezaba otro aún más escalofriante, al encontrar un tesoro que guardaba entre sus cosas. Al inspeccionar el taller mecánico del sujeto, los investigadores hallan una colección de miles de fotografías, todas de mujeres, todas sonrientes, entre las que también figuraban sus víctimas, que hasta el momento de su captura sumaban 10. cuyos cuerpos se habían encontrado en los alrededores de su vecindario. La pregunta era entonces, ¿quiénes eran las otras decenas de mujeres que ahí se exhibían? Y lo más importante, ¿estaban vivas o muertas? Y si era esto último, ¿dónde estaban sus cuerpos? La policía de Los Ángeles toma entonces una osada decisión y decide publicar en su sitio de internet los retratos de esas 160 chicas para que la ciudadanía pueda colaborar dando pistas. El paso dado por las autoridades rendió frutos, aunque no exponenciales. Al menos una veintena de las mujeres retratadas fue identificada. Algunas habían desaparecido y después expo que estaban muertas. Otras incluso seguían vivas.